Te veo danzando en la habitación Te ves contenta cuando yo no estoy De tu sorpresa al verme llegar Cayó una lágrima de tu mirar No sé por qué yo escapé Deseí llorar, solo escapé No cuestionaste herido corazón Partí sin adiós, te desmoronó Pasando a mis labios sin voltearme a ver Fijiendo que nada de esto te importó No sé por qué yo escapé Deseí llorar, solo escapé Regresame para permanecer Guarda el llanto solamente Guarda el llanto para después Guarda el llanto para después Ya Te sé pensar, a tu lado estaré Dije cosas que no debí prometer Herí tu amor como alguien más me rompió No puedes amarme por segunda vez No sé por qué yo escapé Oh no Oh no Oh no Deseí llorar Solo escapé Oh no Oh no Para permanecer Guardar ya tú solamente Ahora entiendo me demoré Alguien mejor te merece Guardar ya no para después Guardar ya no para después No sé por qué, no sé por qué Yo escapé Te hice llorar, solo escapé Guardar ya no para después Oh girl Guardar ya no para después 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 Gracias por ver el video.